Y les gustaría decir unas palabras antes o después de la misa? ¿A vos te gustaría, Claudia? No sé. Es que como nos has mantenido fuertes y nos has apoyado... Está bien, tía, si usted quiere. Creo que sería mejor al principio. ¿Cómo está, Marta? Bien, ¿y usted? Me costó una. No me hagas trampa. Ay, mamá, ¿no te gusta la fiesta? No, jamás. Ay, sí, claro. No se le ocurre. Ya se le olvidó todo, ¿no? Sí. ¿Y tu prima qué tal? Bien, bien. ¿Sí? Sí. ¿Pero qué, bien juntas todavía? No, ella se fue. Pero seguro la extrañaste en puta, ¿no? Eran como uña y carne ustedes. ¿Y vamos a compartir el baño? ¿Qué? ¿Vamos a compartir el baño? Sí. Ok. ¿A quién no le gusta la playa? No sé, el calor, la arena. Ay, además así tanto sol y como yo soy tan blanca, siempre quedo toda roja. Día, man. Mira a mi única cosa Transğl need me就像 así. ¡Como yo, que puedas ver! Aca, de nuevo, en Oriental Noticias, si es como el de nuevo. Así, hasta pronto vas a partir.